Te sigo buscando Mi corazón se hacía Mi corazón se hacía Mi corazón se convirtió Jeáo de ti Cuando me quedase Me quedó Me quedó Quédó Tanto, 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 tanto llevo pero no encuentro rastro Que me, que me diga si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no